El español Rafael Nadal dijo que abandonó durante su partido de segunda ronda del Masters 1000 de Miami después de pasar muy mal rato en la pista y tener miedo de marearse y perder el conocimiento. El tenista Manacorí explicó que todo iba bien hasta el final del primer set cuando empezó a sentirse mal y que después fue cada vez peor y peor y peor hasta que abandonó en el segundo cuando vio que no podría seguir jugando. El quinto del mundo tuvo que abandonar cuando el partido mostraba un 2-6, 6-4 y 3-0 en favor de su rival, el bosnio Damir Zumur, que también tuvo que ser atendido por el médico al término del primer set. Con una temperatura de 32 grados centígrados y una humedad del 65%, Nadal remarcó que nunca se había sentido tan mal en un partido, ni siquiera en el Abierto de Australia cuyas condiciones climatológicas extremas le provocaron sensaciones similares. El español abandona a Miami con las manos vacías, sin uno de los tres Masters 1000 que le faltan, pero confía en que su problema no sea nada y se deba a las condiciones en la pista o a un pequeño virus.